En las noticias sobre Kerem Bursin y Yagmur Tanricepsin, se reveló oficialmente la ruptura de Hande Ersel. El famoso actor Kerem Bursin se hizo famoso por su papel en la serie de televisión de verano y comedia romántica Central Kapimi. El actor siguió dando que hablar durante mucho tiempo por su relación con Hande Ersel, con quien compartía el papel principal. Aunque la serie se despedió de las pantallas en septiembre del año pasado, su impacto continuó en el mundo. La emisión de la serie en más de 85 países mantuvo a los dos jóvenes y populares actores en lo más alto de las redes sociales. También salieron con frecuencia en los chismes por sus relaciones. Se rumoreó que habían roto hace poco tiempo, después cuando Hande Ersel dejó de seguir a Kerem Bursin en las redes sociales y borró sus fotos, se confirmó la noticia de la separación. Sin embargo, no hubo ninguna explicación por parte de ninguna de las dos celebridades, pero hace un tiempo se volvió a mencionar a la exnovia de Kerem Bursin, Yagmur Tanricepsin, y se hizo una declaración obligatoria por parte de Bursin. Después de que Yagmur Tanricepsin comenzara a seguir a su exnovio Kerem Bursin en las redes sociales de nuevo, esta situación dio lugar a rumores de que habían comenzado una relación de nuevo. Tanricepsin y Bursin, que actuaron juntos en la serie de televisión Gunnessy Beklerken, que se emitió en Canal D en 2013 hasta 2014, se enamoraron posteriormente, sin embargo su relación no duró mucho. La agencia de Kerem Bursin emitió un comunicado de prensa sobre las acusaciones que empezaron a comentarse en las revistas de cotilleo. Con este comunicado se intentó explicar que no había ninguna relación entre Yagmur Tanricepsin y Kerem Bursin, y así se anunció oficialmente su separación de Hande Ersel. Se destacó especialmente en la declaración que no había nadie en la vida de Bursin y que ella hacía su trabajo con un ritmo intenso. Esto revela claramente el motivo de la separación de Ersel y Bursin. En la declaración se utilizaron las siguientes afirmaciones. Desgraciadamente sentimos la necesidad de hacer una declaración en este periodo en relación con las noticias aparecidas en la prensa recientemente. En este doloroso y desagradable proceso que atraviesa el mundo y nuestro país queremos que las noticias nos ocupen de esta manera. La noticia en la que se menciona el nombre de Kerem Bursin no es en absoluto cierta. No hay ninguna verdad en las noticias publicadas fuera de su agencia y de él mismo. Aunque no hay nadie en la vida de Kerem, continuamos nuestro trabajo con el intenso ritmo habitual. En este proceso pedimos a los estimados miembros de la prensa que respeten no solo a nuestro actor, sino a todos los demás en un momento tan delicado.